Una vez conocida la situación de la mujer de 81 años que pedía atención. Le digo que por favor se pongan la mano en el corazón y piensen que yo todavía estoy vieja, pero soy una persona todavía viva. Que me entiendan. Y dada la condición impuesta por la nueva EPS de obligar traslado de la señora para verificar su situación médica. Me pidieron que la bajara a la nueva EPS en la 48 para que la vea la doctora de medicina general para que me le pueda mandar otra vez los medicamentos y para que me le puedan asignar los médicos. Así llegó doña Teresa a su EPS para comprobar su estado y recibir su medicación. Bueno, ¿qué le dijeron? Nada, que porque la traía en esas condiciones y yo le dije que porque ayer me habían dicho que la tenía que traer aquí para verla cómo la tienen para poderle dar los medicamentos. Nada más con la doctora de medicina general para que ella me dé los récipes para los medicamentos y lo que necesita. Espero que sea así. Una situación que esta paciente pudo superar gracias a la atención recibida por bomberos voluntarios que una vez expuesto el caso dispuso de la ambulancia para trasladarla. De verdad que yo les agradezco a ustedes principalmente y a los bomberos. De verdad que muchas gracias y espero que bueno, que todo nos salga bien. Enlace Noticias conoció que la señora Teresa de nuevo tuvo que ser hospitalizada ante la necesidad de atención que se hacía urgente por su condición de salud. Por suerte, ahora está siendo atendida por personal médico de la clínica San Nicolás, pero lamentablemente tuvo que recurrir, como muchos, a entes públicos y denuncias que obligaran su necesaria atención. Gracias. Gracias.